Y Valentina Escobar, la otra parte de mi vida Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte Y me dejas que dolor y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor, que tristeza Flores no pueden quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme me entregué sin condición Fui tan solo un pobre iluso que a tu vida se entregó He perdido la batalla en que pensaba que saldría vencedor En todos los rincones En todos los rincones de mi hermana guardada Que tristeza Flor no puede quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Con mucho cariño Con mucho cariño Maralina Y Sergio Muriel De su copa Pedro Muriel 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 Me engañaste con el tiempo y al final dije te quiero porque te sentí querer Ahora sufro mi condena, ya sabía que no eras buena, Dios porque me enamoré Sentimientos, porque cayeron bajo su sonrisa, si tú eras tan fugaz como la brisa No sé por qué en verdad me enamoré, yo no lo sé, me arrepiento De estar queriéndote como te quiero, ese será siempre mi sufrimiento El jugar sabiendo que iba a perder, pero quise intentar y el día menos pensado me entregué Ahora sufriré el destino de un amargo sufrir, sin distancia, sin caminos, un principio sin fin Corazón, pa' que me diste sentimientos y eso nos haría morir En todos los rincones, mi alma está guardada, como olvidarme que hiciste tú Te aburriste de quererme, ya te fastidió adorarme y ahora me entregas preso en el dolor y en el viento Me deja tu suspiro y mi silencio, me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor, mi gran amor, que tristeza Flor no puede quitarte las espinas, yo mismo he cultivado mi sangre